Es una enfermedad que puede comenzar de manera congénica. El conducto que va atravesando entre el abdomen y la ingle permanece abierto de manera anormal, entonces hay un descenso de cierto órgano. Es una patología que tiene una frecuencia de cada 100 hombres 20 a 25 van a tener este problema y en la mujer, de cada 100 mujeres, 3 van a padecer. Los pacientes generalmente llegan porque hay dolor, hay un pulto que ellos sienten, hay una molestia cuando caminan. Por experiencia, podemos nosotros examinarlo y saber si se trata o no de una hernia que hay que operar. Pero a veces nos vamos complementando con otros estudios, como el ultrasonido abdominal, como es la tomografía. La indirecta es la que viene del nacimiento. Generalmente es común esta hernia más en el varón y más en la edad adolescente o incluso pediánico. Lo que ocurre más en el adulto, ya un poco más mayor, como problemas de obesidad, de asma, de tos crónica, de tabaquismo, lo cual hace más laxos los tígidos que protegen la cavidad abdominal. Mucha gente nos pregunta, doctor, ¿y esto se tiene que operar? ¿Es de emergencia o no? Porque, como toda cirugía, tiene su riesgo. Dependiendo del caso, si es amática, diabético, hipertenso, si es obeso, pues hay que ir programándola. Y no es lo mismo operar un paciente programado, que fue visto por un internista, por un anestesiólogo, que él controlase toda su patología, que es una emergencia. Yo les invito a que se acerquen a donde es un médico. Aquí, en el Hospital Vivian Pelas, tenemos paquetes quirúrgicos, a los cuales ustedes pueden acercarse en el lobby y preguntar por esos paquetes. Y en la consulta externa, platique con el cirujano. Yo, con mucho gusto, les recibo y podemos platicar sobre esta enfermedad.